Esta presentación y vamos a echar un vistazo a la sección de proveedor de la página de inicio, los dos formularios principales dentro de la sección de proveedor es la introducción de facturas y el pago de facturas. Aquí estamos en nuestro archivo obtener grandes guitarras que estamos restaurados en una presentación previa. Si usted no tiene acceso para obtener un gran archivo de guitarras, que está bien, se puede seguir junto con su propio archivo sus propios datos. Actualmente tenemos las ventanas abiertas a la izquierda. Cada vez que abrimos kickbox, normalmente abriré las ventanas abiertas. Las ventanas abiertas se pueden abrir seleccionando la pestaña verde la parte superior y luego las ventanas abiertas list. 037. También tenemos lo único abierto siendo la página de inicio. Así que esta va a ser la página de inicio a la derecha. Si no tiene la página de inicio abierta, normalmente se abre de forma predeterminada al abrir el programa. Pero si lo cierras, lo que puedes hacer seleccionando esta X aquí, nada estaría en las ventanas abiertas. Entonces querrás ir a la pestaña de la compañía arriba y de vuelta a la página de inicio. 1. La página de inicio es una gran herramienta cuando estás aprendiendo kickbox porque es un diagrama de flujo que básicamente tienes un diagrama de flujo, no por fecha. Pero por función. Cuando introduces cosas en kickbox, quieres saber cuáles son los ciclos, cuáles serán los diferentes ciclos. Y los ciclos están dispuestos aquí. Voy a maximizar la pantalla seleccionando este icono maximizar. 1.21. Y serán establecidos por los proveedores o puede llamarlo el ciclo de compras o el ciclo de cuentas por pagar todo el mismo tipo de ciclo. Tiene el ciclo del cliente o el ciclo de venta, el ciclo de ingresos, el ciclo de ingresos, el ciclo de cuentas por cobrar, el mismo tipo de artículos en el ciclo del cliente, y luego los empleados. Lo bueno de esta página de inicio es que le da este diagrama de flujo agradable de algunas de las cosas que van a pasar por estos ciclos y las formas que estarán involucrados dentro de ellos. 1.51. Una vez que haya aprendido los formularios que estarán involucrados en usted y puede tener una visualización de esto en su mente, usted puede encontrar la mayoría de estas otras formas todos estos otros formularios en otros lugares, todavía me parece muy útil utilizar la página de inicio. A pesar de que tengo una idea bastante buena de lo que el diagrama de flujo es en este punto. Hay algunas cosas que todavía voy a ir a la página de inicio para seleccionar e ir a hacer. Hay algunas cosas en las que prefiero hacer una caída. 2.19. A medida que vamos a través del curso voy a explicar esas cosas que son mis preferencias y por qué son mis preferencias cuando envoyen diferentes elementos, pero tenga en cuenta que hay muchas maneras diferentes de ir en los elementos. La página de inicio es sólo una manera, pero la página de inicio da ese gran mapeo de lo que se incluirá en cada ciclo. Ahora todos estos elementos aquí suelen ser tipos de formularios, que serán entonces realizar transacciones. 2.47. Así que las transacciones financieras van a entrar en el sistema. Las transacciones financieras no van a ser realizadas por nosotros por débitos y créditos o la ecuación contable típicamente, porque la mayoría de las transacciones se configurarán en kickbox a través de un formulario. La razón de esto es que debe hacer las cosas más fáciles, si sólo podemos tener un formulario para llenar, podemos configurar el sistema para que el formulario pueda ser llenado. 3.12. Y cualquiera puede entonces ir allí y hacer la entrada de datos sin tener que conocer débitos y créditos, sin tener que saber demasiado acerca de lo que va a estar involucrado en el estado financiero una vez que se crea y registra ese formulario. Así que esa va a ser la idea que queremos tener aquí. Ahora, a medida que pasamos por estas formas. Sin embargo, desde la perspectiva de que queremos configurar kickbox, saber cómo se ejecuta kickbox, queremos saber no sólo la entrada de datos del formulario, sino lo que los formularios harán en el sistema. 3.43. Entonces, ¿cómo podemos servir a los formularios para ser más eficientes? Y entonces, ¿qué harán los formularios? Cuando ingresamos los formularios a los estados financieros, siendo los principales estados financieros el balance y la cuenta de resultados. Por lo tanto, cada vez que ingresamos un formulario, cada vez que pensamos en un formulario, estamos pensando no sólo en la entrada de datos, aunque la entrada de datos es importante, sino cómo se facilita esa entrada de datos. ¿Hay alguna otra cosa que tengamos que configurar como listas o elementos con el fin de introducir los datos y cómo va a afectar ese formulario al estado financiero? Ahí es donde entra en juego el valor real. 4.18. Dentro de kickbox. Dentro del ciclo de proveedores, estamos hablando de personas a las que debemos dinero, de eso es a quien compramos cosas. Así que compramos cosas del ciclo de proveedor. Ahora, si pensamos en las compras de inventario, vamos a empezar a la cima con las compras de inventario. Sin embargo, si no estamos vendiendo inventario, si somos una empresa de servicios, entonces todavía tendríamos la sección inferior aquí, que sería N.O. de facturas inter y las facturas de pago, el tipo estándar de introducir facturas y pagar facturas, esos van a ser los dos principales formularios dentro de la sección de proveedor. Revisemos esos dos formularios. Como se puede ver, es un diagrama de flujo. Obviamente, introduciríamos las cuentas antes de pagar las cuentas. 4.58. Así que el tipo normal de cosas que tendríamos para las cuentas por pagar, o el ciclo del proveedor sería ingresar las facturas y luego pagar las facturas. Así que tenga en cuenta la terminología aquí, esto se va a llamar una factura dentro de kickbox. Eso es diferente a la factura en kickbox, eso es lo primero que queremos diferenciar. 5.16. Para la terminología de kickbox, una factura es algo que se nos da facturas, te gusta lo malo, las facturas que recibimos. Y cuando factiremos al cliente, no lo llamamos factura al cliente, lo llamaremos una factura al cliente. Así que solo tenemos que ser conocidos de qué lado estamos en la transacción. Y obviamente, los clientes van a pensar en ello como una factura correcta, van a recibir una factura, lo consideramos como una factura. 5.40. Así que las facturas significan, las facturas que vamos a introducir, no la facturación de los clientes, que luego vamos a utilizar la factura aquí abajo con el fin de hacer. Ahora tenga en cuenta también que cuando ingresemos información en kickbox, podríamos ir directamente al cheque. Así que si estamos escribiendo cheques para cosas como la factura de servicios públicos, o la factura telefónica y demás, podríamos ir directamente al cheque y escribir los cheques. O tenemos la opción de ingresar la factura. Y luego escribir los cheques con las opciones de la factura de pago. 6.11. Hay algunos pros y contras en cada una de estas secciones. Obviamente, si solo estamos recibiendo las cuentas, y solo estamos escribiendo la factura directamente, entonces tal vez solo queramos escribir los cheques con ellos. Sin embargo, incluso en ese caso, a veces va a ser útil hacer la función de facturas inter. Y vamos a explorar eso ahora. Si ingresamos las facturas, como si usted recibe una factura de la factura telefónica, la factura de electricidad y demás, podríamos ir a la sección de facturas inter. 6.37. Y obtendrás un foro como este. Parece un cheque, pero va a ser una factura. Si tenemos a través de aquí tenemos el nombre del proveedor, tenemos la fecha, tenemos el número de referencia, la cantidad que tenemos la fecha de la factura, los términos como cuando va a ser hacer memo. Y luego la otra cuenta, cuando pensamos en lo que hará la factura, quieres empezar a ver todos estos formularios y decir, oye, lo que va a ser la entrada del diario cuando registremos esta factura. 7.3. El asiento cuando es una factura será aumentar las cuentas por pagar. Eso es lo que la factura significa que la factura significa que las cuentas por pagar subirán las cuentas por pagar como una cuenta de responsabilidad. Cuentas por pagar es una cuenta de responsabilidad corriente. Vayamos a una factura anterior y veamos un ejemplo de una factura. Voy a seleccionar este artículo arriba, que será anterior a una factura que se ha ingresado esta factura es para Edison. Así que la entrada del diario que va a estar involucrada cuando registramos esto, entonces siempre va a haber dos cuentas involucradas. 7.35. Cuando serán las cuentas por pagar estarán subiendo que es indicado por la factura en sí, el otro será impulsado por la cuenta que va a bajar por debajo de ésta entrar en la cuenta de servicios públicos. Así que los gastos de los servicios públicos subiendo las cuentas por pagar subiendo por esta factura. Si entonces cerramos esto, el segundo componente será entonces que pagaremos la factura. Ahora lo que como vamos a pagar normalmente la factura con un cheque. Sin embargo, no vamos a ir al icono de cheque aquí abajo. Tenga en cuenta que si fuimos al icono de cheque aquí abajo, se va a parecer mucho a una factura se parece muy similar a un tipo de factura de configuración. 8.14. Excepto, por supuesto, un cheque significa que el cheque va a reducir el efectivo en lugar de aumentar en un pasivo pagadero. Nosotros o, si cierro esto de nuevo con la X arriba, no la gran X aquí arriba, pero la gran X, entonces volveremos aquí. Si vamos a la factura de pago, entonces la factura de pago significa que las facturas van a ser enumeradas aquí arriba que aún no han sido pagadas. Sin embargo, esta es una gran herramienta de clasificación que podemos tener. 8.48. Así que incluso si solo estamos introduciendo las facturas al final del periodo de tiempo, es posible que deseemos introducirlas primero como una factura y luego usar esta función para ordenar la factura y luego imprimir los cheques, en lugar de simplemente introducir los cheques al final del mes por un par de razones diferentes. Si cierro esto de nuevo, si ingresamos las facturas, entonces básicamente podemos ingresarlas cuando recibamos las facturas. Y por lo general podríamos esperar hasta el final de la usted sabe el final de un periodo de tiempo con el fin de pagar las cuentas para pagarlos tan tarde como sea posible. Así que lo que queremos hacer es poder ingresar las facturas cuando las recibamos. 9.23. Y eso nos permitirá registrar el gasto en el momento en que realmente incurrimos en el gasto. También nos permitirá organizar las facturas en esta pantalla, para que podamos seleccionarlas y organizarlas por fecha de vencimiento, y luego seleccionar cuáles queremos imprimir. También nos permitirá imprimir las cosas más fácilmente. Así que si bajamos a los siguientes artículos, podemos ir a la impresión de las facturas, si realmente imprimimos las facturas fuera de la impresora, si tenemos cheques preformateados que vamos a entrar en la impresora, y luego imprimir las facturas. 9.58. Este podría ser un gran sistema, porque entonces podemos comprobar los que queremos imprimir, poner la factura, poner los cheques en la impresora y los imprimirán todos a la vez. Consideremos lo que va a pasar con los estados financieros. Cuando hagamos esto, estos dos iconos principales aquí, las facturas inter y las facturas de pago, vamos a ir a nuestros principales estados financieros arriba, siempre vamos a volver a estos estados financieros que serán el balance y la cuenta de resultados. 10.24. Así que vamos a guardar los informes abajo arriba, vamos a ir a la empresa y financieros, vamos a echar un vistazo a los estándares de balance. Así que informa el informe estándar de la empresa y del balance financiero. Y este va a ser nuestro informe principal, vamos a ir al campo personalizado arriba y a la izquierda. Y luego vamos a cambiar las fechas de un 10.120 a 1.230. 1.120. 10.50. Fíjate cómo ingresé las fechas allí. Si quieres introducirlos tan fácilmente como sea posible un 1 o un 120, luego presiona la pestaña, y luego 1.231, dos pulsan tab que nos llevará de de enero a diciembre de 2020. Entonces vamos a decir bien, este es nuestro informe de balance. Tiene los activos, los pasivos y el capital. Hablaremos más sobre este informe en una presentación futura. Por ahora, sin embargo, sólo queremos echar un vistazo a las cuentas por pagar. Se ha incrementado por la factura. 11.22. Así que si entramos en cuentas por pagar, esta es la función de Zoom, tiene 1.200 en ella, si hacemos doble clic en él, entonces nos llevará al detalle de esas facturas. Cualquier cosa que diga un proyecto de ley aquí va a ser esas facturas que hemos sido ingresadas, creo que la que vimos fue Edison. Así que aquí está Edison aquí la factura de servicios públicos, entonces podemos hacer Zoom en eso si así lo elegimos haciendo doble clic en esto de nuevo, eso nos lleva a la factura. Así que tenga en cuenta que la factura está impulsando la transacción, esto va a conducir lo que se va a registrar en los estados financieros. 11.56. Si cerramos esto, notarás que las facturas van a aumentar las cuentas por pagar, entonces vamos a pagar la factura. Como podemos ver aquí, la factura de pago es un cheque real que se da por el tipo. Pero es un cheque especial o Kickbox lo nombra como una especie de artículo especial, que es el pago del cheque de factura. Y eso significa que pagó algo de cuentas por pagar, por lo que es sólo un cheque, pero está saliendo de cuentas por pagar. Si hacemos doble clic en S648, entonces vemos un cheque real. 12.29. Observe, lo que no vemos es este tipo de pantalla de entrada de datos. Si vuelvo a la página de inicio, estoy en las ventanas abiertas. Y si voy al artículo de facturas de pago, obtengo esta pantalla, aquí es donde realmente pagué las facturas. Pero cuando pagamos estas facturas, Kickbox creará cheques porque eso es lo que estas cosas están generando. Así que voy a cerrar esto de nuevo con la gran tapa XF. Vamos a cerrar esto de nuevo con la gran X. Voy a volver a las ventanas abiertas, que es el EI, pago de facturas. 13.3. Y luego aquí está nuestro cheque real. Voy a cerrar este de nuevo con una gran X arriba. Voy a volver a los detalles de la transacción. Y dentro del detalle de la transacción aquí está nuestra nota detallada. Ahora, siempre va a ser de esa manera en las cuentas por pagar. Va a estar aumentando con la factura disminuyendo con un cheque. Vamos a cerrar esto de nuevo. Y luego vamos a ir al balance y las ventanas abiertas. El otro formulario que va a apoyar estas cuentas por pagar se llamará. Yo lo llamaría un libro mayor subsidiario. Y Kickbox y lo llamaremos un informe detallado. 13.39. Así que podemos ir a los informes arriba, podemos ir a los proveedores y pagaderos. Y luego vamos a bajar al detalle del saldo del proveedor. Por lo tanto, informa de los principales proveedores y proveedores de proveedores de cuentas por pagar detalles del saldo. Va a seleccionar ese artículo. Y luego verás que esto nos dará nuestra información. Adiós. Ahora, ¿a quién le debemos el dinero? Pero, por ejemplo, Edison estuvo aquí, les debíamos el 648. Les pagamos el 648. Ya no les debemos nada. El total aquí abajo de todas las personas que debemos guardabarros, espectro y Verizon es 1200, que soportará la cantidad que está en el balance a medida que volvemos al balance en las ventanas abiertas del 1200. 14.26. Ahora echemos un vistazo al otro lado, que puede estar en el informe de pérdidas y ganancias. Vamos a seleccionar los informes arriba, vamos a ir a la empresa y financieros, vamos a echar un vistazo al informe estándar de ganancias y pérdidas. El informe estándar de ganancias y pérdidas, cambiando las fechas arriba de un 10.120 a 1.230-120. Eso es de enero a diciembre de 2020. 14.50. Ese es el periodo de tiempo en el que vamos a trabajar. Los gastos aquí a menudo serán conducidos entonces, por las facturas que ingresamos por ejemplo, vimos que teníamos esa factura de servicios públicos, si íbamos a seleccionar el artículo de factura de servicios públicos, haciendo doble clic en él verá el cheque de la factura, en realidad la factura para las facturas de servicios públicos, lo que hemos estado mirando en el otro lado y luego ir a las cuentas por pagar, si hacemos doble clic en ese 648, hay la factura real una vez más. Así que las facturas son las cosas que van a conducir la transacción. 15.23. Si cerramos esto y cerramos esto, ese será el otro lado de entrar en la cuenta. Cuando pagamos la factura para volver al balance en las ventanas abiertas, que sabemos que las cuentas por pagar irán por el otro lado de la transacción, que es un cheque será, por supuesto, en efectivo, hacemos doble clic en el efectivo verá, por supuesto, que tendrá cheques y en aquí, los cheques van a ser los pagos que disminuirán la cuenta de efectivo. Voy a cerrar esto de nuevo arriba una vez más, el gris el botón gris gran X. Y luego volvamos a la página de inicio, vamos a ir a la página de inicio. 16. Así que esas van a ser nuestras dos funciones principales, ingresamos las facturas y luego pagamos las facturas en la sección de proveedores. Obviamente, si queremos simplemente no entrar en la factura y escribir un cheque, podemos hacerlo aunque hay algunos beneficios para ingresar las facturas de todos modos en el pago de las facturas. Ahora, si tenemos inventario, entonces podemos bajar y más especializados rastrear arriba, vamos a entrar más en la pista especializada más tarde, no voy a entrar en un montón de detalles con él en este punto. Debido a que esta es la función principal, queremos básicamente envolver nuestra mente y entender estos dos elementos, estos dos elementos son los dos principales elementos que queremos entender dentro de la sección de proveedor. Y no sólo lo que es el flujo, o la entrada de datos, sino también obtener una idea o una idea de lo que va a suceder en los estados financieros obtendrá una idea mucho mejor y sentir a medida que ingresamos los datos como lo haremos en el futuro. Si estamos comprando inventario, es posible que incluso estemos usando un pedido de compra. 16-55 No siempre, pero podemos usar un pedido de compra. Órdenes de compra están sentados rango en que a diferencia de cualquier otra área en la página de inicio, en realidad no están registrando una transacción financiera. Y son diferentes de lo que la gente normal pensaría cuando compras algo. Así que digamos que iba a comprar algo de Amazon o algo así, incluso si fuera inventario para mi negocio, tendría que pagar por ello antes de que lo envíen. Y por lo tanto tendría algún tipo de transacción en el momento de los pagos porque realmente pagué por ella. En ese momento. 17-27 El pedido de compra, sin embargo, se utiliza cuando el comprador tiene más influencia en la transacción y convencer simplemente dar una solicitud de inventario para ser enviado a nosotros. Una vez que recibamos el inventario, entonces haremos el pago. En ese caso, queremos rastrear esa transacción. Sin embargo, no hay ninguna transacción financiera real, queremos realizar un seguimiento de esa información de la solicitud, pero nada sucedió desde un punto de vista financiero. Así que vamos a hablar más sobre la persona que acaba de ordenar en una presentación futura. Pero el siguiente paso sería entonces recibir el inventario. 18-6 En este caso, si emitimos un pedido de compra, recibiríamos el inventario normalmente con una factura y luego podríamos introducir el inventario con la factura en el sistema. Y luego, por supuesto, estamos en el mismo tipo de lugar donde podemos pagar la factura después de ese punto en el tiempo. También tenemos el impuesto de ventas administrado en la parte superior y hablaremos más sobre el impuesto sobre las ventas tarde acumulando el impuesto de ventas que se adeudará y estableciendo impuestos sobre las ventas. No vamos a entrar en muchos detalles sobre eso en este momento. 18-38 Así que de nuevo, en este momento realmente quieres entender estas dos formas principalmente. Y observe tanto la entrada de datos como lo que va a suceder en los estados financieros con esa entrada de datos. Sigue volviendo al balance y las ganancias y pérdidas y obtén una buena idea de lo que está sucediendo cuando ingresas las facturas y cuando pagas esas facturas. Sigue volviendo alaña.